Ayer la noche la pasamos genial Después de par de G unos cuantos tragos Viendo la luna, no te querías ir Y luego amaneció Abrazados en la cama porque mi deseo se cumplió Prometiendo lo que iba a pasar Tanto, que lo que hacía ya no tenía sentido Estaba hipnotizado por todos los sonidos Ay Dios, baby esos eran todos tus envidios Con un tono tan sensual y agresivo Y tú, con esas ganas que tenía de matarme Y ahora todo esto está que hard Y tú, con esas ganas que tenía de matarme Y ahora todo esto está que hard Pero tu piel, la quemo yo Ambos estamos atraídos por eso la culpa es de los dos Ayer la noche la pasamos genial Nunca nos faltaba el aire para besar Tu bubis redonda y mis manos en tu nalga Pa' que acelere el corazón y se pierda la calma Repetir contigo no suena mal Si esos movimientos están fenomenal Y tu corazón acelerado en alta Que no hace falta que me digan lo que ya yo sé Ayer la noche la pasamos genial Después de par de G unos cuantos tragos Viendo la luna No te querías ir Y luego amaneció Abrazados en la cama porque mi deseo se cumplió Prometiendo lo que iba a pasar Tanto, que lo que hacía ya no tenía sentido Estaba hipnotizado por todos los sonidos Ay Dios, baby, esos eran todos tus gemidos Con un tono tan sensual y agresivo Y tú, con esas ganas que tenía de matarme Y ahora todo esto está que hard Y tú, con esas ganas que tenía de matarme Y ahora todo esto está que hard Pero tu piel, la quemo yo Ambos estamos atraídos por eso la culpa es de los dos Pero tu piel, la quemo yo Tú quisiste jugar con el fuego y ese fuego te quemó Trayner Hey, Duran En el beat, baby La piña que habla, baby, siempre fresco Ok Con esa piel tan suave Que a veces ni quiero Me pego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.